Baila mal en gerencia y eso te gustó, eres una mala, se mata mi amor Eres una diabla, eres como bala, el uno al yesto es un guión Te vas conmigo por el trincheador, de mi valenciana, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, si tú la princesa te rajo a la lona Y si te dejas verás que ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar DJ Jason, el malandro del soundcast Yo te voy a dar lo que yo te voy a dar Baila mal en gerencia y eso te gustó, eres una mala, se mata mi amor Eres una diabla, eres como bala, el uno al yesto es un guión Te vas conmigo por el trincheador, de mi valenciana, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, si tú la princesa te rajo a la lona Y si te dejas verás que ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar DJ Jason, el malandro del soundcast Música 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 Música